Escuche, hay nueva información sobre los riesgos de salud de Fen-Pen o Redux. Comé Fen-Pen para perder peso y mi doctor me dijo que estoy bien, pero me siento mal. Mírame, soy Jim Adler, el martillo tejano. Llámeme ahora para obtenerle los datos de los efectos prolongados de Fen-Pen. Hay 12 millones asignados para pagar los reclamos de Fen-Pen. Puede merecer un arreglo monetario. Llámense desde que vence el plazo. 713-777-4000. Qué bueno que llame. Su salud puede correr en riesgo. Gracias, señor Adler.